Amigos, si así se confundía, venimos a dejar a la gente de aquí de Guadalanzacapa. Ustedes quédense, miren la reacción. Usted me tiene que cuidar, hombre. Me lastimó. Miren, regálenme un saludito para la cámara y la mira con cariño, es una bromita nada más. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Miren, regálenme una sonrisa ahí para la cámara, la mira con cariño, es una bromita nada más, es una bromita. Es una bromita. Usted, hombre, tenga cuidado a la hora. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está mal aquí? Miren, regálenme. Gracias. 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 Miren, regálenme un saludito para la cámara y la mira con cariño, es una broma. Es una bromita nada más. Es una bromita. Miren, regálenme un saludito para la cámara. Miren, regálenme.